Discapacitados piden alcaldía cumplir al Decreto 1421 de la Ley 115. El movimiento ciudadano Montería Sociedad Sin Barreras dio a conocer a través de un comunicado de prensa la urgente necesidad de darle cumplimiento al Decreto 1421 de la Ley 115, que habla del derecho fundamental a la educación con enfoque diferenciador a la población con discapacidad. En el comunicado de prensa dirigido al alcalde Carlos Ordosgoitia, secretaria de Educación Municipal, concejales y rectores de colegios públicos y privados de la ciudad, el vocero y facilitador de procesos incluyentes, Blas Rossi, señaló que esta problemática ha sido reiterativa en años anteriores y continúa el mismo comportamiento de los rectores de las instituciones educativas de Montería, de no buscar una solución definitiva a la negación de cupos para que los niños y niñas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la educación. Cabe resaltar que, en el mes de diciembre de 2022, en una mesa de trabajo con las madres de niños con discapacidad, el señor alcalde de Montería se hizo un compromiso con esta comunidad, donde se comprometió a tomar acciones y correctivos de forma inmediata para que niños, niñas y jóvenes pudieran ejercer al derecho a la educación. De igual manera, expresan la urgente necesidad de que la alcaldía pueda agilizar el proceso de contratación con la IPS respectiva para que ésta tramite los certificados de discapacidad que las mismas entidades públicas requieren de carácter obligatorio para cualquier trámite. El comunicado finaliza con la petición de que se le dé cumplimiento al Decreto 2011 de la Ley 1618 que habla de carácter vinculante en una cuota porcentual que equivale al 3% de la nómina para ofertas de empleo a la población con discapacidad en la alcaldía y en todos los entes gubernamentales del municipio y departamento del país.